Mi abuela procede de Carranza y mi abuelo, yo llevo los mismos apellidos, Renovales, viene de Arcentales, que es un pueblo que está al lado, Arcentales y Balmaseda, pero la raíz está en Arcentales. Lo que pasa es que yo tengo una casa que la mitad está en Arcentales y la mitad está en Villa Verde. Mi abuelo, me acuerdo muy poco de él, porque se murió cuando yo tenía tres años, y me acuerdo muy poco, creo que chocheaba algo, porque me llevaba a mí, a mí me compraban galletas marías, de estas redondas, y me decía, ¡Hala, esta para el niño! Y me daba un trocito, y la entera se la comía él. O sea, y me acuerdo que sí me ha comentado que fue el aguacil de allí, de Villa Verde. Y nada, y poco más, porque prácticamente no me acuerdo. Pues el contexto general era mi abuela con cuatro hijas, mi abuela se quedó de viuda con 25 años, y tenía cuatro hijas, la mayor era mi madre. Entonces, en aquel entonces, pues tenía dos hijas en casa, y otras dos trabajando en Bilbao, de esto de servir en las casas. Mi madre trabajaba, mis tías también, pero lo que se ganaba era para ellas, prácticamente. Y mi abuela pues trabajaba como un hombre o algo más, eso es cierto. Porque trabajaba hasta en el monte plantando eucalitus, para la empresa Esniace, que iban cuadrillas de hombres, pues ella iba entre los hombres a plantar eucalitus. Y si no, pues a huertas, a hacerle trabajo, y así vivíamos. Pues lo que hoy es el museo etnográfico de ahí, de Villa Verde. Porque había dos aulas, una de chicas y otra de chicos, en la de chicas está el museo, y en la de chicos, que era donde estaba yo, hay un local que los fines de semana el ayuntamiento da películas, sobre todo para chavales, para niños, y se usa un poco como de todo, como teatro, como reuniones, como charlas y cosas, se usa para todo eso. Y debajo está la bodega. No estábamos aglomerados, pero sí estaríamos igual alrededor de entre 30 y 40 niños, que hoy no los hay. Los sábados a la tarde salíamos del colegio y teníamos que ir a la iglesia, que había como 100 metros o menos. Y salíamos corriendo, porque el que primero llegaba, primero se confesaba. Y había un cura, que bueno, le terminaron por desterrar de allí, que llegó a donde él, Ave María Purísima, y me soltó un sopapo que me hizo más daño que la confesión, que el ruido, que el dolor, quiero decir. Porque, joder, pues qué le habrá dicho al cura para darles ese sopapo. ¿Y qué le pasaba al cura? Pues que pensó que yo me había colado en la cola de los chavales. Era un cura muy raro. Al final lo desterraron de allí, o sea, que imagínate. El hijo del alcalde, que todavía vive aquí en Milo también, pues un día nevó y estábamos tirando unas bolas, y yo creo que se le tiró queriendo. Y le dio una bola. ¡Mega! Empezó a correr detrás de él, con sotana. Empezó a correr detrás de él, como no le pudo coger, y era el hijo del alcalde, Pepe Prado, que era el alcalde, pues se fue a donde el alcalde y dice, en cuanto pille a tu hijo le voy a dar dos hostias. O sea, que ya el cura era muy... Antiguamente, bueno, antiguamente, no sé, yo soy joven, ya no hace tanto, no es tan antiguo. Pero con un aro, ¿qué era? Pues las barricas estas de vino de madera tienen unos hierros, son unos aros, pues con uno de esos y un alambre un poco fuerte que le hacías la manilla, te tirabas unas carreras y era un juguete que veías así de chavales, con el... Claro, el día que... pues los domingos... Pues, ah, vamos a San Antonio, que es donde está la ermita, allí en la Iseca, y las niñas y los niños jugábamos juntos. Y a veces, pues, ah, vamos a jugar a papás y mamás, pues, ah, vamos a jugar a papás y mamás. Joder, yo he jugado hasta las tabas, que eso que tirabas una bolita para arriba y le dabas así unos meneos y agarrabas aquello, con ellas, que era un juego de niñas. Pues yo también he jugado con ellas, así era eso. Hacíamos colecciones de futbolistas, de ciclistas, en los siturres de las cervezas, de esto, le poníamos una foto y un cristalito encima, que el cristalito lo redondeábamos en otra piedra, venga, fuerza de darle, darle, de limar, y venga, y venga, y le poníamos un poco masilla, a veces miga de pan, mojada, y ala, con aquello le dábamos con el dedo y a ver quién... Yo llegaba por aquellas curvas que hacíamos. Sí, que nos entreteníamos con cualquier cosa, eso es verdad. Ahora, no sé yo si no éramos antes más felices que los niños de ahora, a pesar de todo eso, yo creo que sí. Pues San Antonio, que es una fiesta que se hace concretamente en la ISECA, que es la mejor fiesta, quitando la olla de Villaverde, porque luego cada barrio tiene su fiesta, pero va muy poca gente. En esta de San Antonio, que es el 13 de junio, siempre va muchísima gente, a San Antonio se le tenía mucha... hay una ermita y se le tenía mucho cariño, porque es una misa que siempre se llena, cuando es la fiesta. Cuando yo era niño, y antes de yo ser niño, se dedicaban a hacer carbón vegetal, se iban al monte y se tiraban meses allí haciendo carbón vegetal, que por eso se hace, el último domingo de julio, se hace la fiesta de la olla, que le llamamos allí, que es reproducción de cómo vivía la gente, o sea, de cómo hacía el carbón. En la tejera había dos, una encima de la vía y otra debajo, lo que pasa es que en la tejera hace muchísimos años que desaparecieron. Es más, la chimenea de una se cayó ahora unos 10 años, la iban a conservar y tal, pero vino un viento muy fuerte y tiró parte y ya la tiraron entera. Yo de niño recuerdo que venían cuadrillas, sobre todo asturianos, gente asturiana, que venían cuadrillas concretamente para trabajar, para hacer los ladrillos, porque lo que más hacían eran ladrillos, y alguna teja, pero las hacían a mano, no como ahora, o sea, aquello era, y había unos hornos, lo metían para cocerlo, primero lo secaban en la calle y luego lo metían al horno. Bueno, parecido ahora, como lo hacen ahora, lo que pasa es que ahora es todo automático y entonces la mano de obra hacía mucha falta, y para sacar la arcilla. Y luego había gente que tenía ganado, y se dedicaba a ganado y a sembrar, se sembraba mucha maíz, patatas, alubias, yo nunca pasé hambre. Y mi abuela pues me trataba muy bien, al fin y al cabo era ella la que vivía allí y yo. Y a los diez años mi madre se casó con un odio de Orduña y me llevaron para allá. Y me llevaron para allá, y allí si había vacas, había bueyes, había terreno, allí el maestro de Villaverde a mi abuela le decía que no se lleven al niño, que va muy bien, que tal, que cual. Pero claro, mi abuela hizo su madre y su madre tiene derecho a llevárselo y ¿qué quieres que haga yo? Y bueno, a los quince me marché de Orduña y me vine a Villaverde a vivir otra vez con mi abuela, que ya vivía en Bilbo, con otra hija. La cultura la que aprendí en Villaverde hasta los diez años. Luego ha sido la vida la que me ha enseñado. Y después en Orduña, como a esas edades uno quiere ser hombre enseguida, quiere ponerse pantalón largo enseguida y todas esas cosas. Y como mi padrastro tenía ganado, tenía bueyes, tenía vacas, pues a ordeñar las vacas. Y una vez que aprendí, adiós, ya todos los días. Pero yo en el fondo era feliz porque ya es como un hombre, ya hace esto, ya me ponía hueco. Ahora me doy cuenta que era gilipollas, perdido yo. Dejé de ir a la escuela, entonces íbamos, iba una hora después de todos los trabajos, por la noche, una hora a un maestro. En una hora, pues, llegabas, te decía, mira, esta es la cartilla, esto es aquí, se escribe así, y ¡hala! Ya ha terminado la hora, hasta luego. O sea que allí trabajaba como un animal, eso es cierto. Con eso de parecer que ya eras hombre, ya te sentías, te sentías muy hombre haciendo aquellas cosas. Entonces, al principio, pues no, no me parecía mal. Era agradable, era agradable, hacía lo que yo quería, porque estudiar, la mayoría de los críos tampoco hemos querido mucho estudiar, en principio, pues estaba feliz. Luego es cuando te das cuenta que habías metido la pata, pero en aquel entonces, pues no. Lo que ocurre es que, bueno, pues estuve hasta los 15 años, porque a pesar de que trabajaba y demás, con las vacas y todo esto, pues encima recibí algún tortazo. Y el último año, en una tejera, que había allí en Orduña, se hacía ladrillo y se hacía antejas, pues fui a pedir trabajo y me dieron trabajo. Y estuve un año, si no me marcho, ya no estaría aquí tampoco, porque yo iba allí a trabajar 36 pesetas a la semana y llegaba a casa y la dejaba, pero estaba más contento allí que en casa, porque allí por lo menos no recibía broncas. Yo he sido sindicalista después, y yo creo que es que ya me venía desde niño, en la tejera me pusieron en la máquina donde salían los ladrillos, pero ya no era como la de Villaverde, ya salía una máquina que los iba cortando y había que cogerlos y ponerlos en un carro y llevarlos a la calle para que se sequen, ponerlos en la calle, y tal. Entonces, pues estábamos, no me acuerdo si eran seis o siete personas, con un carro, ibas pum, pum, cogiendo, tal. Y el que empezaba el primero, iba primero siempre, y el segundo el segundo y el tercero el tercero. A los demás le pagaban a seis pesetas la hora y a mí a cinco, como era un niño, pero yo tenía que hacer los mismos viajes que los demás. ¿Y qué pasaba? Pues, una vez digo, pues mira, yo al encargado ya se lo había dicho muchas veces, digo, oye, a mí o me pagas igual que a los demás, o yo no tengo que hacer los mismos viajes que los demás. Y dice, venga, venga, chaval, tira. Era un aldeano de Oñate, me acuerdo. Era muy bruto, pero creo que era buena persona. Y yo un día ya, digo, por saco. Y los ladrillos cayéndose, y yo al paso, tranquilamente, y todos detrás. No me adelantaba nadie. Todos detrás. Y vino él, como un basilisco. ¡Quítate, venga! Y vamos, me quito, y a los otros a correr. Porque tenían que correr, para que no se querían los ladrillos. Y me manda, había llovido muchísimo, y había una balsa de agua terrible. Y los que sacaban la arcilla con vagonetas, pues no podían trabajar por aquella balsa de agua. Y como trabajaban a destajo, o sea, tantas vagonetas, cobraban, ¿no? Pues había que quitarles el agua. Y me dice, a ver, ese agua hace una zanja de aquí a allá, para que salga el agua. Y yo, hostia, digo, ¿me lo da la tarea? ¿Tarea qué era? Hace la zanja, y cuando haga la zanja te vas para casa. Bueno, pues me lo da la tarea. Dice, vale, vale, cuando termines te vas para casa. El tío pensaría, ¿no va a terminar en todo el día? Pero, pues, la verdad es que yo he trabajado mucho siempre. Dice, empecé la zanja, y a la mediodía, porque allí se trabajaba, para la mañana no va a dar ahí. Y para la mediodía termino, pero igual, media hora o más antes de salir. Termino y me voy a Andrés. Digo, ya está aquello, ya se ha vaciado el agua. Se quedó pegado. Dice, ¿cómo? Que ya está, ya el agua ya no hay, que ya se ha vaciado. Subí a verlo, porque no se lo creía, y digo, bueno, yo me marcho a casa y a la tarde no vengo. Dice, vale, vale, no vengas, no vengas, vale, vale. Bueno, pues luego tuve bronca también, porque me iban a dar, pedí la cuenta, porque yo ya no podía ni, porque de allí me pasaron al horno, y el carro era de dos ruedas, metálico, y había que sacar 200 ladrillos en cada carro. Ahí había cuadrillas de asturianos también, que algunas veces ellos me sacaban, porque eran por boquillas, se llamaban boquillas, y había de ellos, los asturianos también, que algunos cogían un carro, pon, pon, lo cargaban de mi parte, y lo sacaban, lo llevaban, y cuando yo llegaba, yo veía que faltaba, o sea, me echaban una mano, en una palabra. Pero yo llegué, que ya no podía ni con los zapatos, y pedí la cuenta, digo, aquí no puedo seguir. Y luego pusieron un bar, dejaron las vacas, dejaron y pusieron un bar en Orduña, a la venta, y ¿qué era? Pues había que estar allí, mañana y tarde, y los domingos, después que ya dejaba de dar meriendas, y cosas de esas, pues ya casi de noche, entonces era cuando tenía, me podía ir yo con los amigos a dar una vuelta, cuando los amigos ya se iban para casa, el charlazo se llamaba, pero el barrio, la zona, se llamaba la venta, que había otro bar, otro restaurante, que había sido venta, cuando el estraperlo, y cuando aquello que iba la gente por la carretera, y la venta, ¿no?, paraban y dormían, y todo eso, pues al lado de esa, pusieron otro restaurante, que se llamaba El Charlazo. sigue estando el restaurante, bueno, pues un día, no me acuerdo exactamente por qué razón, pero mi padrastro, pues que me viene a sacudir, y digo, hasta aquí hemos llegado ya, y me fui donde una vecina, María, se llamaba aquella, ya se murió también hace muchos años, le digo, oye María, ¿no tendrás una maleta que me marcho? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que me marcho de casa? Me voy donde mi abuela otra vez, a Bilbao. Pues hijo, sí tengo una maleta, pero es grande, da igual, una maleta, de aquellas que eran de cartón, con unas rayas más oscuras que la maleta, pero una maleta la arrastraba, pegaba en el suelo con ella, y al final tenía tres canzoncillos, una camisa, una camiseta, nada, bueno, sobraba maleta, y me presenté, entonces, ni tenían teléfono en casa, ni nada, es como ahora que todo el mundo tiene teléfono, y me presenté en García Salazar, número 10, sexto piso, toco el time, hombre, Fernando, pues vengo a quedarme, a mi abuela encantada, en esta calle, José María Escuza, ahí un poquito más abajo, ahí empecé a trabajar, de aprendiz, de ajustador, en un edificio, que ahora son pisos, pero cuando aquello era un edificio industrial, que había todo talleres, y precisamente aquí empecé a trabajar. Yo quería aprender ajustador, había, hay cuchillas, que se les suelda, una piecita, que le llaman vidia, y luego se afila a esa vidia, y con esa vidia, se pone en la, en el cepillo, o en la fresa, o en la máquina que sea, y eso había que templarlo, y un día, pues, lo estoy preparando, y lo voy a templar, lo pongo allí, había que meterlo al agua, y dependiendo de qué dureza quieres, se hacía una rayita, que iba y tal, bueno, la cosa es que había que meterlo al agua, la tengo allí caliente, caliente, la meto al agua, y no era agua, era gasolina, boh, pegó un pedo aquello, un humo negro, madre mía, las ventanas abiertas, digo, ¿qué pasa aquí? madre mía, me echaron, alguien puso allí gasolina, en vez de agua, en un balde, yo creía que era agua, lo metí allí tranquilamente, pensando que era agua, uy, de pocas tiro el edificio, me costó la calle, luego estuve, y tampoco te lo dije, pero después estuve con una bicicleta, y un remolque atrás, repartiendo bombillas, había un almacén de bombillas, en la calle Huagón, donde está lo de los carnés, y los pasaportes de la policía, esa calle, pues ahí había un almacén, y de ahí llevaba a las tiendas, los pedidos, en una bicicleta, también estuve un tiempo, pues después del reparto de bombillas, me fui a donde estaba, la antigua cárcel de Hiloa, o la Rínaga, que está en la calle Zabalvide, subiendo del mercado de la Ribera, del puente San Antón, subiendo para arriba, a otra empresa, que también era de metalurgía, era de ajustador, pero se hacían troqueles, troqueles para baquelitas, para estas piezas, todas estas piezas, bueno, no para estas precisamente, pero se hacía para Citroën, se hacían piezas, bueno, troqueles, había dos partes, una que se hacían los troqueles, que era donde yo estaba, con un tornero y un ajustador, y yo de ayudante de los dos, y luego, en otra nave, era donde usaban los troqueles, y echaban la baquelita, y salían las piezas, y ahí estuve, pues unos años, unos años, hasta que me casé, estuve allí, y entonces ya me fui a Minfor, a donde te digo que, y de Minfor al ayuntamiento, al ayuntamiento, y entre, con Minfor y el ayuntamiento, pues tuve dos furgonetas, bueno, primero tuve y su carro también, cuando vine de la mili, tuve en mi socorro, cuando me fui a la mili, después de, después de, de este, de la baquelita, estuve, aprendí lo de mecánico de máquina de escribir, y estaba en Subiñas, en empresas Subiñas, hay unos contratos de mantenimiento, de las máquinas de oficina y demás, anuales, y bueno, estuve con otro, al final, nos independizamos los dos, y el taller era mi casa, en García Salazar, casa de mi abuela, allí llevábamos las máquinas, allí las limpiábamos, las ajustábamos, y ahora, y de allí también me echó, me echó por competencia desleal, que era justo lo mismo, que había hecho él, cuando trabajaba en Olivetti, él hizo lo mismo, trabajaba en Olivetti, pero fue buscando clientes, y se montó su empresa, con su tienda y demás, nosotros como todavía empezábamos, ni tienda ni nada, mi casa, y cuando me fui a la mili, el que, el encargado de la caja de ahorros municipal, que era la que llevábamos nosotros, todas las sucursales, pues me, me, me manda una carta, y me dice que lo siente mucho, pero que tiene que prescindir de nuestro, era amigo mío, era de Orduña, que tiene que prescindir, porque al que había dejado yo, no, no iba, no funcionaba, y cuando me vine de la mili, no tenía nada, ni trabajo, ni nada, fui a la mili, que pensaba que me iban a librar, pero no me libraron, y además, encima de no librar, me mandaron lo más lejos posible, a Ceuta, porque a Chirini ya no se iba, y ahí en Ceuta estuve con un isocarro del ejército, y cuando me vine acá, pues compré un isocarro de segunda mano, que estaba viejo, era de un vecino que tenía una tienda, y me dediqué al transporte, el primer porte que hice, fue llevar unas cabras, de zorroza, a Orduña, y tardé doce horas, y la gasolina, terrible, con el isocarro aquel, se paraba, increíble, increíble, pues mira, en la mili, había una academia, se llama Academia Belandia, aquí en Bilbao, en la calle Nao, y el dueño, era muy conocido, de la familia de mi padrastro, era tal, que entonces, que si los mejores huevos, el mejor pollo, y no sé cuánto, para el señor este, bajaba de Orduña, porque se conoce que le habían hecho favores, antiguamente, o lo que sea, y aquel me dice que, no, que me libraba de la mili, no te preocupes, porque mira, no ven los jugadores de la treta, y se van, pero hacen el campamento, y se vuelven, y además, hay una ley, que yo no la he visto nunca, pero él me decía, que todo aquel que esté casado, pero no recién casado, porque si no, se casaría muchísima gente, que esté casado, que tenga familia, y que esté al frente de un negocio, como ya paga impuestos, pues se libra de la mili, no va a la mili, o sea, no va, si va, a la instrucción, o sea, a los dos meses que te tienen allí, pero ya para casa luego, pues me alquilé un bar en Orduña, para ir a la mili, y la verdad es que cuando, cuando me tallaron, yo vivía aquí en Bilbao, y vino un policía municipal, un tiempo, y me dice, va a cambiar usted de domicilio, y digo, sí, voy a ir a Orduña, a tal barrio, tal, tal, y le di el domicilio, pero se conoce que el policía municipal, o se le perdió, o no lo apuntó, donde lo tenía que apuntar, y a mí me dieron por prófugo, no existía, o sea, me había fugado, y yo tenía un bar en Orduña, y entonces viene el cabo, el primero de la Guardia Civil, que al comandante he puesto, me viene un día al bar, era muy conocido, vamos, que teníamos amistad, y me dice, oye, Fernando, que he recibido una orden de que te toque bajar a la caja de reclutas, digo, ¿qué dices? Ya se habían marchado, los compañeros de mi quinta ya se habían ido, ya les habían llamado, ya habían ido, y yo pensé, digo, pues es verdad que me estoy librando, oye, pues esto ha dado resultado, pues vale, bien, por un lado, por otro lado estaba del bar hasta el gorro, casi, casi, digo, no sé si no, será mejor ir a la mili que estar aquí, porque lo del bar, y bajé a la caja de reclutas, y había uno que era comandante, y lo supe después, porque yo cuando le vi, yo que coño sé los galones que eran, me puso, me llamó de todo, desertor, desgraciado, me llamó de todo, buena milita, espera a ti, y digo, joder, este le mete a la cárcel, pues, me dan los papeles, y dice, toma, y esta tarde, en el correo, para Madrid, y le digo, no, no, yo esta tarde no voy a Madrid, no, esta tarde no voy a Madrid, mañana iré, pero hoy no, hoy vas a Madrid, pues no voy a ir a Madrid hoy, porque no voy, porque yo tengo un negocio, tengo una mujer, tengo un hijo, y no me voy a ir yo a Madrid hoy, ya está, así de claro, y él pensó que sí que iba a ir a Madrid, pero no fui, al otro día sí fui, y me fui, a donde estaban haciendo entonces el edificio de la televisión, a Prado del Rey, allí estaba el cuartel de ingenieros, del ejército, y me llevaron al Goloso, al otro día, al Goloso, que es un campamento de Madrid, que estaban en tiendas de campaña, haciendo la instrucción, y todas esas cosas, hasta jurar bandera, pues allí, pero yo no llegué a estar un mes, de allí juramos bandera, nos llevaron otra vez a Prado del Rey, y al de tres o cuatro días, bueno, nombran los destinos, y a Ceuta, digo, joder, y luego la otra, cuando llegamos a Ceuta, estábamos en un sitio privilegiado, eso es verdad, en Hadú, arriba en un barrio, que estaba al lado de regular estrés, y la legión, que estaba, pero un poquito más separada, y nosotros éramos un chalé, como un caserío, que estábamos cuarenta, cuarenta personas, solo, el máximo era un capitán, era del radio militar permanente, era la emisora, donde daban las, las novedades, del norte de África, a España, y yo no sé por qué, se habían enterado, que ya tenía un bar, la cosa es, cuando van a nombrar los destinos, el capitán dice, Fernando Navales, para la cantina, yo me callé, pero cuando terminó, pues me fui a donde él, y le digo, miren, que va a venir mi mujer, y tengo mi mujer, y mi hijo, y claro, en la cantina, pues mire usted, que no, es un sitio, donde no puedes moverte, o sea, da igual que sea domingo, que lunes, tienes que estar allí, y me dice, vale, pues búsquese uno para la cantina, y usted es chofer, ah, pues vale, y me busqué uno, de aquí, de Bilbao, de Irala, que estaba más contento, yo no pagué nunca un bocadillo, porque siempre me invitaba, hizo dinero, hizo dinero, y siempre la cantina, y yo, con el isocarro, y un yi, con el isocarro, para ir a buscar la comida, que no lo hacían en regular estrés, porque allí no había ni cocina, ni nada, pues todos los días iba a buscar la comida, el desayuno, la cena, con el isocarro, y cuando el yi, de Ciento en Viento, tenía que ir el capitán a Ceuta, para algo, pues bajábamos con el yi, bueno, allí fue mi mujer, con mi hijo el mayor, que ya tenía nueve meses, estuvimos, en una habitación con derecha cocina, en casa de unos moros, de una familia mora, que no tenían hijos, y allí engendramos a la segunda, mi mujer se vino, un par de meses antes, de yo licenciarme, porque estaba en Estado, y luego me vine yo, y ya volví a estar otra vez, en Velo, pues al regresar de la GIP, Mili estaba sin trabajo, y sin negocio, y sin nada, y pues volver a empezar, entonces, pues entonces me compré, un isocarro de segunda mano, que me vendió un conocido, que se lo pagué, a medida que iba pudiendo, y empecé a hacer transportes, con el isocarro, yo compré una furgoneta, como tenía trabajo, muchísimo trabajo, al final compré otra, y mi cuñado andaba con una de ellas, entonces llevábamos obreros por la mañana, a trabajar a diferentes obras, y los fines de semana llevábamos orquestas, grupos, música de estos, y entre semana, después de los obreros, pues, o muebles, o escombro, o fruta también, o todo, lo que es el transporte, el primer grupo que llevaba, se llamaban los tacones, y en la furgoneta, yo puse con letras bastante grandes, en la delantera de la furgoneta, los tacones, aquello fue, bueno, todo el mundo se reía, ¿no?, que veían, mira, en vez de decir los cojones, he ido los tacones, pero no, es que eran los tacones, es la verdad, y como consecuencia de aquellos, pues aquellos conocían a otros, venían otros, yo llegué a llevar instrumentos, de Ana Heitogüe, de Nino Bravo, cuando venía a Bilbao, de las checorlovacas, que había un grupo de chicas, que eran todas chicas checorlovacas, que por cierto, estaban muy bien, y que además, cuando lo de la minifalda no, prácticamente no existía, y ellas tenían un uniforme, que era una minifalda blanca, de blusas, así de esos, con plieguecitos, o llamaba muchísimo la atención, y cuando estaban aquí, pues me las llevaba, me las llevaba de un sitio para otro, llevé los Robles, que eran un grupo de aquí de Bilbao, los llevé hasta Berlín, incluso, tres meses estuvieron en Berlín, he llevado otro grupo a Menorca, que eran de Menorca, y por carnavales, el Menorca, hacen unas fiestas muy importantes, y estaban por aquí de gira, y les tuve que llevar allí, y bueno, yo he llevado, pues muchísimos grupos, muchísimos. un poco la culpa de que me metiera policía, la tenía en los grupos, porque los fines de semana dormía, y al final iba conduciendo y me iba durmiendo, y esa es una razón, y la hija pequeña, bueno, la pequeña de las chicas, porque tengo otro más pequeño, hasta que tuvo tres años, en médicos gastábamos todo, todo lo que ganabas iba para allá, con sanginas, con no sé qué, fiebres y leches, y entonces, el sueño que me daba, los dineros que no me llegaban, para todos esos gastos, pues me metí de policía, por tener un seguro. ¿Y cómo fue la preparación para policía? Ah, pues mira, fue la primera vez, que la policía municipal de Bilbao, hacía academia para entrar, estuvimos seis meses, en una academia, y luego un año de pruebas, luego en el servicio, bueno, pues en lo que es a tráfico, también estaban ellas mezcladas, pero poco a poco, poco a poco, al final terminaron todas en las oficinas, y nosotros en la calle, sí, igual es que eran más, estaban más preparadas para la oficina, que los hombres, y poco a poco, fueron, y luego ya volvieron, siguieron entrando, más promociones, pero la primera promoción, que entraron mujeres, fue la mía. Estuve en todo, estuve cuando entré, en el primer año, con el orinal, en la cabeza, aquel casco, ayer vi una película, de estas de española, de antigua, que hace un guardia, con el casco blanco aquel, que teníamos un, bueno, tú eres un chaval, tú igual te acuerdas, el orinal le llamábamos, estuve con eso, estuve de calle, de calle, andando por la calle, estuve de motorista, estuve de patrullero, en coche patrulla, y un año estuve en la grúa, que me decían que no era castigado, pero bueno, hemos vivido muchas, algunas agradables, y otras muy desagradables, mataron varios compañeros de TA, que no sabemos por qué, porque no se metían con nadie, ni hacían nada, tuvimos que hacer, bueno, pues hacíamos colectas, había, el primero que mataron era de Ondarroa, tenía cuatro hijos, la mujer, y los chavales, pues estaban muy a disgusto en Ondarroa, porque encima, aparte que le habían matado a su padre, y a su marido, todavía, les amenazaban a ellos también, y bueno, pues hablando con la Generalitat de Cataluña, ella era catalana, conseguimos que, que en Barcelona, les metieran en un colegio a los niños, y se fueron a vivir a Barcelona, no he vuelto a saber más nada de ellos, y ha habido, pues eso, cosas muy desagradables y cosas agradables, de todo, a mí también me amenazaron, me querían poner escolta, digo, no me jodas, y lo que hicieron fue cambiarme de arma, teníamos un revólver, y me dieron una, pues como la de ellos, nueve largo, para verlo, contestar, pero, si te quieren limpiar, te van a limpiar, o sea, que da igual lo que lleves, como si llevas un cañón, y aquí estamos, y una vez estar dentro, pues también con puro empleo, porque con el sueldo que te pagaban, no llegaba, no había manera, luego, luego sí, luego ya se consiguió mejoras, mejoras salariales, y mejoras de condiciones de trabajo, y mejoras de uniforme, y mejoras de todo, ahí empezó mi vida sindical, pues los policías no tenían derecho a apuntarse en un sindicato, tenían que constituirse en asociaciones profesionales, y a mí y a otros, media ocena de compañeros, se nos ocurrió, pues constituir una asociación profesional de policías municipales del País Vasco. La sede era, Pérez Galdós 49, sexto, que era mi piso, donde vivía yo, porque hubo que registrar los estatutos, y todo esto, y allí, pues yo rellenaba los carnés en una máquina portátil, Olivetti, estudio 44, me parece que la tengo todavía, y mi mujer le ponía la foto a los carnés de los afiliados, pues llegamos a tener dos mil afiliados, en todo Euskadi, era muy raro el pueblo que habrían policías y que no estarían afiliados, casi prácticamente en todos. nos confederamos, nos confederamos luego con otras asociaciones que había a nivel de todo el Estado, había sesenta y tantas asociaciones, me hicieron presidente de esa confederación, y bueno, ¿qué implicó? pues yo hice tres cursos para ascender, aprobé los tres, pero no ascendí nunca, entonces, me jubilé de guardia, muy contento, muy contento, porque me jubilé de guardia, pero con la cabeza alta, pretendían los políticos y los jefes que sería más sumiso y que me afiliara, porque luego ya sí, luego ya se podía la gente afiliar a los sindicatos de clase, ya se podían, hicimos una huelga, ocho días, la primera huelga de policías que había habido en España, la guardia civil regulaba el tráfico en las cruces más importantes y la policía nacional con las metralletas en las aceras guardando al guardia civil para que no pasara nada, porque también estaba ETA, entonces, era un lío gordo, era un lío gordo, y estuvimos ocho días cerrados en la comisaría del ayuntamiento de Bilbao, que no había, no existía lo de Garellano, bueno, que también ha desaparecido, y bueno, pues se consiguió estaba Berasategui de alcalde, no había habido ni siquiera lecciones, y el hombre, pues, consideraba que teníamos razón, razones para pedir más dinero, porque con lo que se cobraba no se podía, cobrábamos veintitantas mil pesetas al mes, él nos decía, me decía a mí, más de una vez, me dijo, mira Fernando, como le pase algo a algún guardia civil, a mí me llevan a la cárcel, digo, ya lo siento, pues es que la ley me impide poder pagaros más, pues busque lo que sea, haga una forma, habrá, y conseguimos lo que ahora le llaman, y entonces ya le empezaron a llamar, dedicación exclusiva, que era que nos comprometíamos a no tener puro empleo, y nos subieron diecinueve mil, oye, de cobrar veintitrés a cobrar diecinueve mil más, era casi el doble, entonces, cuando se cerró el trato, bajamos abajo, reunimos a la gente, les dijimos que al día siguiente íbamos todos a trabajar, que nos iban a subir ese dinero, y no se lo creían, eran más locos que la hostia, pero como estaban deseando, de salir, porque la gente cerrada no estaba muy a gusto, pues, pues nada, salieron, y cuando al mes siguiente efectivamente en la nómina vieron que era cierto lo que se les decía, que le habían subido eso, pues éramos dioses, luego ya dejamos de ser, eso se olvida, y tal, pero bueno, en aquel entonces éramos dioses, por eso les digo que he tenido muchas satisfacciones y algún disgusto también, pues el disgusto de no ascender, y además una vez, pues ya me lo ofrecieron directamente el señor de la Quintana, uno que estuvo de jefe, y le dije, no, conmigo no, porque yo si vengo aquí y quiero mirarle a usted a la cara, y si hago lo que usted me dice, tendré que mirarle a los zapatos, y no, y bueno, pues me jubilé de guardia, sin querer me metí en el lío y aquí sigo. ¿Y qué acciones desarrolla la asociación? Pues, mira, a las ocho de la mañana he ido a despedir un autobús que iba a Galicia una semana de excursión, antes de ayer hubo otra excursión a Santander, capital, haremos pues alrededor de 24, 24, 28 excursiones al año, de varios días, de un día, luego se hace Tai Chi, gimnasia de mantenimiento, e coro, e bailes de salón, e inglés, euskera, montaña, que más hay, memoria, pintura, mollón de actividades. ¿Y qué te aporta a ti? A mí, pues usar el tiempo, entretenerme, entretenerme y de alguna manera, antes te decía que lo de los policías es ayudar al ciudadano y es verdad, por lo menos era, siempre ha sido mi intención y creo que lo he conseguido. Y aquí es ayudar a los ancianos que también yo lo soy, pero sigo en la misma línea y estuvo a punto de cerrarse. Todo, ibas al ayuntamiento y ahí, para las quejas, porque a mí en el ayuntamiento me conocen, lógicamente, la funcionaria que es jefa de asuntos sociales, me conoce desde que era guardia, yo, o sea, me conoce mogollón, años, se va a jubilar ahora ya, ella también. Y me suele decir, y dice, Fernando, mira, ese centro era terrible, aquí todavía en quejas, todo Dios venía a quejarse de lo que pasaba en el centro. Y últimamente vienen a decir qué bien funciona el centro. Y digo, bueno, pues me alegra mucho. Tú también tienes experiencia de otra asociación de Villaverde, ¿no? Sí, Cuéntanos. Allí también fui secretario, ahora soy vocal. Pero aquellas son 90 personas. Allí lo único que hacen son una o dos o tres excursiones que algunas las hacen con esta, o sea, mezcladitos, porque si no, no podrían hacerlas, porque, claro, llenar un autobús con 90 socios que 50 quieran ir, pues es muy difícil. Y entonces hay veces que hacemos excursiones en conjunto y es lo único que hacen. Ellos quieren hacer más cosas, pero todavía, todavía no. Los que están ahora, que llevan un año, a ver si hacen alguna actividad, porque el local es muy majo, pero claro, no hay mucha actividad. Y ellos lo que están copiando es de aquí, un poquito, para ver si lo consiguen hacer allí, por lo menos algo. Mientras pueda voy a seguir. cuando ya vea yo que me cuesta subir las escaleras, pues no, lo dejo. Pero de momento, de momento sí. De hecho, estoy empadronado allí. Y ahora, pues con más razón, porque en las últimas elecciones me enrollaron un poco algún vecino y ahora soy concejal. En la oposición, ¿cómo se diría eso? Como es el jefe de la oposición, éramos independientes. Sí, sí, no, no, partido no teníamos. Y nos atrevimos a hacer un mítin y todo. Joder, es que esto es terrible. Nosotros llevábamos varias cosas, como, pues varios proyectos, uno de ellos era de sanidad, los médicos aquí, en este pueblo, en Villaverde, los especialistas los tenemos en cruces. Hay un convenio, porque, claro, para ir a Santander no hay ningún medio de transporte, nada más que el tren, que pasa uno a la mañana, otro a la media y otro a la noche. Por carretera no hay nada, absolutamente nada. Y para ir a Bilbao o a Zaya, que es donde donde solemos bajar, pues está Vizcaibús, que cada media hora tiene, hay autobús. Entonces, hay conexiones buenas. Y hay un convenio en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaba? Que, a mí me ha ocurrido, personalmente, a mí me han operado de un cáncer en cruces y la médica de aquí pues ignoraba todo mi historial. Porque no entraba, no podía entrar en el ordenador. Había que traerle papeles, ¿no? O sea, tal. uno de nuestros intentos, lo que queríamos era que los médicos de aquí tendrían acceso a todo el historial de todos los pacientes de este pueblo. Vayan a cruces o vayan a Valdecilla o vayan a donde quieran, pero que tendrían. y llevábamos años y años, bueno, toda la vida sin eso poderlo hacer. Bueno, pues nosotros lo llevábamos en nuestro programa y hay suerte porque ya se ha conseguido. Lo ha conseguido la alcaldesa, parece ser. Quiere decir que el que haya oposición es muy bueno o buenísimo casi porque por lo menos se menea más el que gobierna. se menea más. Y ahora tenemos un problema con una iglesia, con una iglesia que era la parroquia de este pueblo que está en ruinas prácticamente en Santa María, que el tejado se la ha caído, que es una iglesia que tiene pues como 400 años, que incluso hay gente enterrada en esa iglesia y el obispado lo vende y lo quiere vender a un particular. Y nosotros al ayuntamiento le dijimos en un pleno pues que lo lógico era que lo comprara el ayuntamiento. Es un patrimonio histórico que tiene mucha sensibilidad para muchísimos vecinos porque han bautizado, incluso se han casado en esa iglesia y han bautizado a sus nietos o subinietos y vamos, que es una iglesia que tiene, que es muy querida en el pueblo y el ayuntamiento ha dicho que no, que la compre de ese señor y así por lo menos no estarán ruinas. Y yo lo único que conseguí es que estábamos para hacer una asociación de vecinos, digo el asociacionismo, y que la asociación de vecinos gestione la compra de ese inmueble, o sea, de esas ruinas. Y precisamente ayer estuve con un político comentando de ello, del Partido Popular, porque el que gobierna ahora es el Partido Popular y a ver si el gobierno de Cantabria pues puede participar o por lo menos impedir que esa iglesia vaya a manos particulares pues para hacer no sé qué, porque tampoco sabemos lo que va a hacer, no lo dice. Cuando me jubilo me dedico al vino más que a nada, porque ya lo tenía antes de jubilarme, los fines de semana, ya hacía los trabajos y demás, pero luego ya pues dije, no, nada, pues le usé mucho más tiempo. Y incluso constituye una asociación que todavía está en vigor, que es asociación de productores y elaboradores de vinos y sidras de Cantabria. Y bueno, pues también estoy en esa. En esta misma finca donde estamos había pinos, era un pinar pues con monte como ese y era propiedad de mi abuela. Mi abuela era viuda y tenía cuatro hijas, una de ellas que era mi madre. Entonces, esto lo había roturado, que se llamaba entonces, hace muchos años, mi abuelo y le tenía un cariño especial aquí a esta finca. y me dice un día, dice, mira, Fernando, el único que puede cuidar un poco esto eres tú, así que te lo voy a vender. Y me lo vendió, me lo vendió, no me lo cobró, pero fuimos al notario y hizo escrituras de compraventa y me lo vendió. Y yo estaba, no sabía, digo, ahora, ¿qué hago yo aquí? Porque yo entonces trabajaba en el ayuntamiento de Bilbao y vivía en Bilbao. Digo, ¿qué hago yo aquí? Y un vecino que está aquí abajo tenía dos o tres filas de parras puestas. Y un día le pregunté yo, oye, esto dice, hombre, mira, hay una asociación en Vizcaya, hay una asociación que se llama Vialcha de Chacolineros y yo me he afiliado y tal y tiene un enólogo que te orienta a si te va diciendo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y me dio la idea. Digo, bueno, pues mira, pues ya está. Pongo viñas y ya me obligo a tenerlo limpio, a que esté bien la finca. Y eso es lo que hice. Me afilé a Vialcha, a esa asociación, que después fui presidente de esa asociación y entonces empezó el vino. En principio yo le llamaba Chacolí además se llamaba Chacolí Renovales. Primero Chacolí, después vino verde, se enfadaron los portugueses y yo, joder, pues qué le pongo. Y Tejea, ese monte que tenemos aquí detrás que no le ves por los árboles estos, que es el más alto que hay en el pueblo, Tejea se llama ese monte y Villaverde que es verde, Tejea verde, pues tejea verde. El asunto es que, bueno, pues empecé los productos fitosanitarios para sulfatar y demás. Siempre han sido caros, ahora son carísimos, pero antes también eran caros. y la mujer ya, pues yo hacía 500 litros, el año que más mil, mil ya ya, y pues lo regalaba con una prensa y un aparato que no despalillaba, si rompía las uvas que se ponía encima, lo mismo que se hace la sidra, que se rompen las manzanas, pues lo mismo rompíamos los racimos con esa máquina que se ponía encima de la prensa y luego, pues apretando a mano, apretando la prensa, bueno, había veces que igual eran las tres de la mañana y estaba ahí como caía un poquito y bueno, pues hasta que deje de caer en los bajos de esa casa, ahí era la bodega y ahí estuvo años, años. Entonces, la mujer, las mujeres sois más, no sé cómo decirlo, más, no sé si ahorradoras o menos gastadoras que los hombres, pues me dice un día, oye, Fernando, o vendes esto para que saques por lo menos para los que gastas o arráncalas porque vamos, para que te dé pérdidas y entonces empecé a venderlo como chacolí y a la gente le gustaba, pasaron unos años y un día el alcalde que estaba aquí, Pedro María Allaguno, que se ya se murió, pues me dice, oye, ¿tienes, yo siempre tenía en la nevera dos o tres botellas de fresco, ¿no? y me llama y me dice, ¿tienes fresco? y yo, sí, ¿puedes bajar un par de botellas? sí, hombre, ahora bajo, es que ha venido Revilla, Revilla era vicepresidente de Cantabria entonces, ha venido Revilla y algún otro político más y tal y para que lo prueben y vale, pues bajé y bueno, pues lo probó y Revilla me, uy, pues estaba rico esto, está, está bueno y entonces a mí se me ocurrió, bueno, se me ocurrió pues que era verdad, le digo, pues sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? que como los cántabros somos muchísimo más tontos que los vascos, pues ahí se nos ve el pelo y se enfadó, así en principio se enfadó, como que tontos y tal, digo, pues mira, cuando vino la filosfera hace 180 años, me parece que hará por ahí, las viñas se fueron de toda Europa, de todos los sitios se fueron, entonces los vascos ya lleva, cuando aquello, ya llevan como 20 años recuperando la cultura del Chacolí con el apoyo del gobierno vasco, con el apoyo de la diputación y con el apoyo de los propios ayuntamientos, entonces ya llevan como 20 años recuperando, entonces aquí en Cantabria ¿qué vais a hacer? porque las vacas ya no, ya empezaron a, a la leche no hacía falta, entonces los campos siguen estando, ¿qué vais a hacer? todo eucalitus, vais a plantar eucalitus, y el hombre empezó a pensar y dice, pues coño, pues oye, pues habría que pensar esto y tal, bueno, así se quedó, y a los 15 días o un mes, no creo que llegó a un mes, me dice el alcalde, oye, que me ha llamado Revilla, que a ver si a ti no te importa, que van a hacer unas reuniones con jóvenes con jóvenes ganaderos y agricultores de los diferentes pueblos que van a hacer unas reuniones y tal, y a ver si no te importaría a ti ir para que les explicaras cómo has hecho tú, digo, no, 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 cómo me va a importar, y entonces, bueno, pues hubo varias reuniones en Ramales, hubo varias reuniones en Santander, hubo en Muriedas, y empezó la gente a interesarse por el vino y de ahí nació, de aquí nació el vino en Cantabria, ahora creo que hay 12, no sé yo, 12 o 13 bodegas, cosa que, hombre, a mí me alegra muchísimo, me alegra muchísimo porque, pues porque, hombre, casi te consideras un poco, pues el culpable de que se vuelva a recuperar la conducta del chacolí en Cantabria, porque qué casualidad que antes de la filosera se hacía más chacolí en Cantabria que en Euskadi, hombre, mi mayor satisfacción es que haya vino en Cantabria y que esté bueno y que a la gente le guste, esa es mi mayor satisfacción. Muchas veces me he acordado de ella, muchas veces me he acordado, pues, mira, y ella tenía cuatro hijas, no tenía ningún hijo, tenía cuatro hijas y se quedó viuda con 25 años y el único varón era yo que era nieto y a mí me quería muchísimo, de hecho, yo vivía con ella, estuve viviendo con ella pues bastantes años y efectivamente, muchas veces me acuerdo de ella y si en algún sitio está y nos ve, pues estará feliz, estará feliz. Estará feliz.